Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores, nuevamente su amigo Gilberto Pastrana dándoles la bienvenida a este su canal Gilberto Pasma. En esta oportunidad vamos a reparar esta bocina que nos comentan que de repente se quedó sin audio, estaba funcionando, de hecho prende pero no se escucha nada. Vamos a hacer una revisión visual igual que en el video anterior donde reparamos la bocina azul. Por aquí también les voy a dejar el link de ese video o al final le voy a dejar la pantalla para que ustedes puedan dirigirse a él si es que no lo han visto. Y después de eso vamos a hacer las reparaciones que sean necesarias. Para dar inicio a nuestro video vamos a pasar a nuestra sección de saludos especiales que esta ocasión son para Gustavo Domínguez, Iván Flores Melo, Karl Marx, Vivir Clocker, Clark Kent, José H. Des, William Falcon Solís, Ererer Ererer, Smart Electronics, Román Ramírez, Fausto Stalin Ulco Coro, Mateo López, Iyoset PC, Henry Edison Pérez Díaz, Roxana Cárdenas Alca, Kevin Alexander Licona, Emilio Acosta, George Skinner, Andrés Alejandro Gazava y Mauri. Todos ustedes como siempre reciban un agradecimiento y saludo especial de su amigo Gilberto Pastrana por haber participado en videos anteriores con sus comentarios, con sus likes y con su compañía. De esta manera entonces damos paso al inicio de nuestro video. Esta bocina que vamos a reparar es una bocina de la marca Linkbees, es el modelo VB1001. Pues vemos prácticamente todo lo que tiene. Tiene su entrada de auxiliar, su antena, sus botones de memorias, igual que las otras, su entrada de USB, su entrada de la micro USB, el botón de encendido y apagado, el puerto de carga, dos entradas para el micrófono, el control de volumen, el control del volumen del micrófono y el eco o la función de eco que tiene. Y aquí tenemos todos los botoncitos que nos van a permitir el control de lo que sería prácticamente nuestra bocina. Vamos a ver entonces que efectivamente prende. Bueno, ahí está esperando alguna conexión. Lo cambiamos con el botón de modo y ahí vamos a ver el radio. Si se dan cuenta aquí, el control de volumen prácticamente está al máximo. Lo podemos mover y vemos que efectivamente no tiene ningún sonido. Con esto pues no es necesario que hagamos más pruebas al respecto. Ya comprobamos que sí está funcionando y que efectivamente no tiene ninguna emisión de sonido. Vamos entonces a proceder al desarmado. Para desarmarlo vamos a utilizar un desarmador de cruz. No voy a colocar levantada la bocina para que no nos esté estorbando o no se nos esté distorsionando la cámara. Quitamos, de hecho trae cuatro tornillos. Vamos a quitar los cuatro y a ponerlos en algún lugar donde no nos estorbe. Y vamos a ver cómo está su circuito. Quitamos el segundo y son únicamente los cuatro tornillos que tenemos que retirar. Ahora vamos a retirar la tapa de este lado. Aquí no vamos a necesitar desconectar la batería puesto que al momento de desconectar todos los cables de nuestro circuito vamos a quitar la alimentación. Y vamos a ver entonces cómo viene armado. Lo primero que necesitamos hacer es que antes de desarmar identifiquemos exactamente dónde va cada cable. Ya sea que lo marquemos con un marcador, que utilicemos masking y vayamos identificando o en su defecto que tomemos una foto para que cuando nosotros volvamos a conectar nos queden las conexiones exactamente igual. Vamos a ver entonces. Ya que le tomamos la fotografía vamos a ir desarmando para que no tengamos ningún problema. Bien, con esto prácticamente pues ahorita podemos retirar lo que sería la caja de la bocina. Vamos a quedarnos únicamente con el circuito. Ahora sí, ya que tenemos entonces aquí el circuito, ahora nos estaría faltando también retirar la siguiente parte. Vamos a quitar los tornillitos para que podamos manipular los circuitos y vamos a tener en este caso como vienen dos PCBs, vamos a tener que ir revisando de una en una para saber entonces en dónde está nuestra falla. Prácticamente podemos pensar que la falla pues va a estar en el circuito amplificador de audio que traen estas bocinitas. Aquí vamos a desconectar esto entonces. Podemos observar que tenemos un cable que va soldado a ambas tarjetas. Para retirar vamos a ver si algo soporta o detiene en la parte de abajo a nuestro circuito para que no al momento de retirarlo no lo vayamos a dañar. Si se dan cuenta tenemos los botones de lo que serían nuestros controles, vamos a retirarlos. Estos los podemos retirar haciendo palanca en la parte de abajo, ya sea con un desarmadorcito plano, con un cuchillo y vean cómo sale. La palanquita que vamos a hacer es suave para que no lo vayamos a maltratar o que se vayan a romper. Recuerden que siempre que son cosas de plástico hay que tener mucho cuidado al manipularlas para que no se nos maltraten y podamos volver también a armarlas como venían. Sacamos el último, vamos impulsándolo poco a poco hacia arriba de ambos lados y retiramos todos. Vamos a ver si tenemos alguna otra cosa que nos detenga. La otra parte que tenemos que nos va a detener el circuito es este apagador. Vamos a revisarlo y lo podemos ver que sus terminales prácticamente, a ver si lo logramos enfocar, están soldadas a la placa. Vamos a tener que desoldar esta parte para que nosotros podamos retirar. Y también tenemos este cable que viene unido a esta parte de aquí. Entonces vamos a tener que desoldar esas piezas y recuerden los puntos, si están teniendo que desoldar otros componentes o así como en este caso que vamos a tener que desoldar el cable, recuerden nada más bien en qué parte va para que cuando nosotros armemos, como les repito, lo volvamos a colocar en la misma posición. Recuerden que para que nosotros desoldemos rápido un componente vamos a necesitar utilizar el cautín y aparte del cautín un poco de soldadura para que nosotros podamos transmitir el calor rápidamente. En este caso con ese poquito de soldadura lo primero que vamos a retirar va a ser el cable. Tengan mucho cuidado de no tocar con el cautín partes de plástico que pudiéramos llegar a quemar. Vamos a desoldar también las terminales del botón para que nosotros podamos entonces retirar nuestra placa. Aquí como ven ya la aflojamos y aquí lo que vamos a necesitar utilizar va a ser un succionador de soldadura para que podamos nosotros retirarlo. Entonces calentamos y retiramos la soldadura. Calentamos en ambos puntos y vamos a ver si ya lo podemos retirar. En dado caso de que nos haya quedado un poco de soldadura para no complicarnos podemos hacer un poquito de palanca con la parte de abajo y calentando todavía en la parte de arriba para que podamos retirar nuestro botón. Al momento de que nosotros vayamos a soldar pues volvemos a conectar como venía. Calentamos de un lado como les digo haciendo palanca y vamos a retirar el pin que vemos que retiramos el primero y ahora calentamos el segundo para hacer la misma operación para poder retirarlo. Una vez que ya están sueltos entonces ahora sí vamos a poder retirar nuestro circuito. Como ven en este caso ya sale solito y ya podemos retirar. Inicialmente vamos entonces a revisar la placa que acabamos de retirar. Vamos a ver que tiene básicamente muy pocos componentes y que de manera visual pues no se alcanza a ver que tenga algún daño. Vamos entonces a hacer una revisión de manera rápida de la placa que acabamos de retirar. Vamos a ir revisando si encontramos componentes o soldaduras frías. Como podemos ver pues esta prácticamente tiene muy poquitos componentes. Vamos a ver que no se ven soldaduras frías. Nuestro circuito integrado que trae esta placa no se ve mal. A este lado tampoco se ven soldaduras frías. Vemos que este otro circuito tampoco se ve dañado. No se ven soldaduras frías tampoco. No se ven resistencias ni capacitores dañados. Vemos nuestras siguientes soldaduras. También vemos que no se ven dañadas. En este lado tenemos más soldaduras. Aquí tenemos un diodo pero que tampoco se ve en mal estado. Tenemos otra resistencia y prácticamente es todo lo que tiene este circuito. Aquí es donde van conectadas las terminales del botón que hicimos o que desoldamos y prácticamente pues este circuito no tiene ningún problema. Ya que vimos que ese circuito no tiene ninguna falla vamos entonces ahora a ver esta parte. Vamos a retirar el circuito que nos queda pegado aquí pero cuidando de que no vayamos a tener algo que nos vaya a detener o que nos vaya a impedir retirarlo. Para poder retirar el circuito vamos a ver que tenemos dos tornillos aquí. Uno y de este lado tenemos el otro y también tenemos estos cuatro tornillos. Pero si pueden observar el conector de aquí parece que nada más está insertado. Tanto este conector como este de aquí. Entonces en ese sentido probablemente nada más al momento de jalarlo no tengamos que desconectarlo o retirar los tornillos de ahí. Y también tengan cuidado porque en este caso aquí tenemos ahora en este circuito el cablecito que viene de la antena. Bien entonces también vamos a desoldar ese cablecito para que no nos cueste trabajo manipularlo y que no lo vayamos a maltratar. Como les digo siempre recuerden que tenemos que cuidar que nuestro cautín no toque las partes plásticas ya que obviamente éstas se pueden llegar a quemar. Ya que desoldamos entonces vamos a proceder a retirar nuestro circuito. Y lo mismo vamos a hacer nuestra revisión visual. Retiramos los dos tornillos que lo detienen y vamos a ver como les dije si al retirarlo efectivamente. Aquí estos dos conectores nada más vienen insertados. No los tuvimos que desatornillar. Es importante que vayan checando esto para que no tengan que retirar o desarmar piezas que a lo mejor no sean necesarias. Vamos a hacer la revisión visual de este circuito. Y vemos que aquí tenemos resistencias y capacitores que no se ven dañados. Tenemos las soldaduras de lo que sería el zócalo de nuestra memoria micro SD o SD. Más para acá tenemos la conexión de nuestro puerto USB que tampoco se ven dañadas nuestras conexiones. Tenemos más resistencias, más capacitores que tampoco se ven dañados. Aquí podemos ver más componentes. Tenemos ahí un diodo. Tenemos un circuito integrado. Por lo que estamos viendo también este no fueron muchos componentes los que se dañaron. Y podemos seguir haciendo el análisis. Vamos viendo que no tenemos soldaduras frías. Esa es la parte trasera de los botones o de los switches. Tampoco tenemos soldaduras frías. Tenemos los transistores. Más soldaduras y más componentes que no se ven dañados. Seguimos con la parte trasera de los botones. Seguimos revisando. Tenemos ahí la parte trasera del LED. Tenemos más resistencias que tampoco se ven dañadas. Tenemos una bobina. Más diodos. La parte trasera de los conectores de audio. Y voilà. Encontramos el chip dañado. Si se dan cuenta, aquí también. Afortunadamente en este se puede ver la nomenclatura que en este caso es CS8326S. Pero vemos que este prácticamente tiene aquí una bolita, algo que se le infló. Entonces, muy seguramente es por lo que esto no está funcionando o no nos está dando señal de audio. Es el único componente, otra vez, que acabamos de ver dañado después de nuestra revisión visual. Entonces es sobre el que nos estaríamos enfocando. Pues sí, efectivamente este es el único componente que tenemos dañado. Ahí se puede observar cómo se infló. Y obviamente eso fue lo que hizo que ya no nos diera audio. Fíjense entonces aquí lo importante. La posición, aquí en este caso este chip como es un poquito más grande, sí viene marcado cuál es el punto o el pin inicial. Entonces nosotros vamos a tener que retirar este y colocar el reemplazo del chip. Ya sea uno compatible o si logramos conseguir el chip original que lleva, pues sería el que estaríamos colocando. Bien, entonces vamos a proceder a hacer el cambio de ese chip. Recordemos que para que nosotros podamos retirar este tipo de componentes SMD, lo primero que necesitamos es aplicar flux a nuestro componente, precisamente para evitar que se nos caliente algún otro componente o que vayamos a dañar alguno de los otros que están cercanos. Recuerden que el flux únicamente se aplica al componente que nosotros vamos a retirar. Una vez que ya se lo aplicamos, vamos entonces también a colocarle o agregarle un poquito de soldadura para que la misma soldadura sea la que nos permita o nos ayude a retirar ese componente. Vamos entonces a ponerle soldadura a nuestro cautín y vamos entonces a empezar a soldar. Recuerden que necesitamos tener mucho cuidado de no tocar otros componentes. Recuerden también que debemos de tener cuidado para que nosotros no vayamos a sobrecalentar lo que nosotros vayamos tanto a retirar como a colocar nuevamente, para que al momento no se nos llegue a dañar. Vamos a calentar ahora de ambos lados y con el mismo cautín vamos a tratar de ir empujando de manera que este se nos despegue. Como ven ya lo vamos aflojando, va saliendo de su posición. Vamos a apoyarnos con la punta de un cúter para que podamos desprenderlo de un lado, que lo levantemos sin dañar, obviamente. Una vez que todas las terminales no estén haciendo contacto, ahora con la ayuda de unas pinzas vamos a retirarlo del otro lado. Vamos a irlo calentando igual, tallando todas las terminales y poco a poco sin hacer fuerza debe de ir dando de sí nuestro dispositivo, ya que si nosotros jalamos vamos a levantar las pistas que vienen en nuestra placa. Como les digo aquí nada más tengan cuidado que no se toquen otros componentes porque podemos generar o provocar que se desolde. Quitamos el exceso de soldadura que utilizamos. Y también de este lado. Ahora sí, lo único que nos estaría faltando sería entonces limpiar. Y por último limpiamos entonces el exceso de nuestra soldadura. Calentamos y esperamos poco a poco a que se transmita a la malla el calor para que nosotros empecemos a limpiar. Vamos a ir moviendo poco a poco nuestro cautín, tallando de manera suave, para que el exceso de soldadura que quedó en nuestros pines, la malla lo absorba. Y podamos colocar nuestro nuevo componente. Bueno, continuamos entonces con nuestra reparación. Como ya vimos, ya le quitamos lo que era nuestro circuito integrado amplificador. Lamentablemente pues no pudimos conseguir el repuesto original. Entonces vamos a tener que adaptarle un amplificador externo. Ese amplificador externo, como lo comentamos, es el que vimos en el video pasado. Este es el que vamos a conectar. Pero vamos a ver ahora cómo lo vamos a conectar. De entrada, como les comenté en el video anterior, este requiere una alimentación de 5 volts. Quiere decir que nosotros vamos a necesitar encontrar en qué parte de nuestro circuito ya nos da esa salida de 5 volts. Porque si nosotros lo tratamos de alimentar directamente de la conexión donde va la batería, este nos va a causar interferencia. Entonces, para evitar esa interferencia, vamos a buscar un punto donde ya esté filtrado ese voltaje para que nosotros podamos alimentar y que no nos causa ningún problema. Para hacer esto, nosotros lo que vamos a tener que hacer... Aquí ahorita ya conecté nuestro circuito para que lo podamos alimentar y ver qué es lo que sucede. Primero lo que vamos a hacer es que les voy a poner en pantalla el datasheet de nuestro circuito integrado. Esto con la finalidad de que identifiquemos los pines. Este circuito integrado en el datasheet nos dice también que se alimenta con 5 volts. Entonces, quiere decir que si nosotros encontramos los pines correspondientes a la entrada, ahí vamos a encontrar los 5 volts. Nos dice que, por ejemplo, en el pin 2 y 3 es la alimentación del voltaje de 3 a 5 volts. Para conectar a tierra, vemos que entonces el mismo circuito integrado también tiene varios pines donde podemos conectar directamente a tierra. Este puede ser el 1, el 4, el 8 y el 7. Vamos entonces a hacer esas conexiones para que nosotros veamos cómo lo tenemos que encontrar. Pero vamos a hacer la prueba de que efectivamente el datasheet que encontramos es el que corresponde a nuestro circuito. Vamos a alimentar nuestro circuito con los 5 volts. Aquí yo al circuito le conecté previamente unos cablecitos en donde va la conexión del switch. Porque el switch, recuerden que se quedó en la carcasa de la bocina. Con esto vamos a hacer el efecto del switch y vamos a ver que efectivamente ya nos prendió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que nosotros lo conectamos, ahora con el multímetro vamos a buscar primero una parte de tierra. Nosotros vimos que, por ejemplo, este cablecito que desoldamos cuando empezamos a desarmar nuestro circuito iba conectado a tierra. Entonces, podemos hacer la conexión de tierra aquí. Y con el multímetro vamos a probar que efectivamente nos esté dando en los pines correspondientes el voltaje que necesitamos. De acuerdo al datasheet nos decía que está conectado en el pin 2 y 3. Ese es el positivo. Entonces, vamos a hacer contacto con las puntas de nuestro multímetro. Y vamos a ver que efectivamente nos está entregando 4.28 volts. Ahora ya tenemos identificado el punto positivo. También tenemos identificado el punto de tierra que podemos utilizar. Pero vamos a utilizar también entonces la tierra que viene conectada a nuestro circuito integrado. En este caso nos dice que el pin número 1. Como las soldaduras de aquí son muy pequeñas, vamos a procurar utilizar otra tierra que no nos quede tan pegado. ¿Cómo vienen enumerados? Son 16 pines. Entonces, vienen del 1 al 8 en esta tira de pines. Ahora vamos a poner nuestra punta roja ahí para hacer contacto. Y vamos a buscar entonces. Dice que el 4 también es negativo. Pero el 4 nos quedaría muy cerca. Y por último nos dice que el 7 y el 8. Entonces, contando, aquí tendríamos el 4, 5 y 6 vienen unidos y también 7 y 8 vienen unidos. Conectamos 7 y 8 y podemos ver que efectivamente nos está dando los 4.29 volts. Entonces, esas son las conexiones que vamos a tener que hacer para conectar la alimentación de nuestro amplificador adicional. Vamos a proceder entonces. Y ahorita vamos también a hacer la prueba de cómo vamos a identificar en qué punto vamos a conectar las entradas de audio de nuestro amplificador. Vamos entonces a hacerlo de esta manera. Con nuestro amplificador anterior, recuerden que nosotros pusimos estos conectores en el video anterior. Explicamos para qué servía cada uno. Y de acuerdo a la explicación vimos que este conector es el que corresponde a nuestra alimentación. Aquí se ve que tiene la alimentación de 5 volts. Ya lo tenemos identificado por colores negro y rojo correspondiente al negativo y al positivo. Ahora lo que vamos a hacer entonces es extrañar las puntas de nuestro cable. Y en este caso, pues ya ponernos a soldar. Pero vamos a tener que también agregar un poquito de soldadura para que nuestra pista agarre. Le quitamos la alimentación y vamos a acomodarlo. Ahora entonces con el cautín para que no nos cueste trabajo soldar o unir nuestro cable. Como para el ejercicio del video lo habíamos hecho muy largo. Vamos a dejar una punta pequeña de tal manera que esto al momento que lo soldemos no nos haga o no nos vaya a hacer contacto con algún otro pin por el exceso de largo. Lo cortamos y entonces ahora sí, vamos a soldar. Vamos a colocar primero porque como nos queda más atrás o más adentro el cable negativo vamos a aprovechar para que no nos estorben la soldadura del positivo. Y vamos a aprovechar para soldarlo aquí. Esperamos a que se enfríe y ya lo tenemos conectado. El mismo procedimiento vamos a hacer para nuestro cable positivo. Como les digo, cuidando que no hagamos contacto con pines que no tenemos que tocar. Ya que tenemos la soldadura de ese cable vamos a hacer la prueba nuevamente para ver que efectivamente nos está entregando los 5 volts y que nuestra soldadura haya quedado completa. Recuerden que una vez que hagamos las soldaduras ya en las pistas hay que procurar no hacer muchos movimientos puesto que las pistas luego vienen muy delicadas y efectivamente pues lo que podemos hacer es que se levante la pista. Bueno, volvemos entonces a utilizar nuestro multímetro y ahora vamos a probar directamente en nuestro conector en el que acabamos de soldar. Tenemos entonces el cable positivo con la punta roja y el cable negativo con la punta negra y probamos que efectivamente nos esté dando el voltaje. Nos está dando 4.26. Bien, eso quiere decir que ya quedaron bien soldados. Pues nuevamente, en el caso de las entradas lo que necesitamos es encontrar una tierra que en este caso la podemos volver a agarrar de este mismo pin y ver de dónde vamos a encontrar la entrada de audio. Recuerden que la entrada de audio precisamente es de dónde el amplificador recibe la señal y en este caso la amplifica. En este caso vemos que, de acuerdo a la explicación del video anterior, donde dejamos el conector de 3 pines, recuerden que es la entrada positiva izquierda, el terminal central de área del común o tierra y la terminal derecha. En este caso entonces es el que vamos a utilizar. Como en este sentido esta bocina nada más tiene un solo pin, lo que vamos entonces a hacer va a ser despreciar el tercer cable. Vamos a cortarlo nada más para que como va a quedar conectado no nos vaya a ser un falso contacto y vamos a utilizar entonces nuevamente el cable negro y el cable rojo. Lo mismo vamos a proceder a hacer un corte para que nos quede la punta pequeña en los dos lados. Bien, entonces ahora según nuevamente viendo nuestro datasheet nos dice que la entrada venía en los pines 15 la entrada positiva y 16 la entrada negativa. Pero en este caso si se dan cuenta también ya el primer cable nos queda estorbando digamos a la otra serie de pines que vendría esta parte de aquí que es el otro lado de nuestro amplificador. Para no tener que estar cruzando cables y correr el riesgo de que nos quede algo mal conectado, bueno nuevamente vamos primero a desconectar. Y ahora con el seguimiento visual que fuimos haciendo de nuestras pistas también vamos a tener que identificar del pin número 15 en este caso que es la entrada positiva, cuál es el seguimiento de la pista que nos va a llevar, en este caso ya haciendo ese seguimiento nos lleva a estos tres puntos, en general nos lleva a este punto central. Este punto central siguiendo las conexiones de los cables corresponden a este conector y si se dan cuenta nos dice que es precisamente al volumen, es decir que entonces este potenciómetro controla la salida de lo que pasa a la entrada de nuestro amplificador. Entonces vamos a hacer la soldadura de nuestro pin o de nuestro cable positivo a este pin, al pin central y el otro lo podemos conectar nuevamente a lo que sería nuestra tierra, al pin 7 y 8 o en su defecto podemos conectarlo a otro punto de tierra. Vamos a hacer entonces nuevamente esa soldadura. Aquí en este caso como el pin nos queda muy pegadito donde le vamos a poner soldadura va a ser a nuestro cable para que nosotros podamos hacer esa unión. Ya que le pusimos soldadura entonces vamos a acomodarlo de tal forma que no nos estorbe, que no nos haga contacto con ninguno de los otros pines y procedemos a soldar. Como siempre cuidando que nosotros con el cautín no vayamos a tocar alguna otra parte. Hacemos lo mismo para el cable negro, le ponemos soldadura y una vez que lo tenemos entonces ahora vamos a unirlo. Como van a quedar los dos cables unidos antes de soldar vamos a detenerlo de tal manera que no se nos mueva, porque al calentar la soldadura pues obviamente este se va a aflojar y acomodarlo de tal forma que podamos ponerlo en contacto. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestras dos tierras conectadas, lo que sería la tierra que va a conectar al común de nuestras entradas y el que nos va a dar la alimentación. Básicamente en el circuito pues serían las únicas soldaduras que necesitaríamos hacer. Aquí podemos hacer una última cosa, a manera de aprovechar el conector que tenía la bocina, porque pues vamos a tener que utilizar el conector de nuestras entradas del nuevo amplificador, este lo podemos retirar con la finalidad de que a lo mejor lo recuperemos o lo podamos reciclar y lo podamos utilizar en algún otro proyecto. Ya nada más lo único que necesitaríamos sería limpiarle bien la soldadura excedente y cuidando de no calentarlo mucho, porque pues es una parte plástica. Ya que lo tenemos despegado, entonces pues prácticamente con esto terminamos la situación del circuito. Ahora, con esto ya nosotros podemos conectar nuestro amplificador. Vamos a desconectarle estos conectores, recuerden que los marcamos para identificar de qué lado iban. Aquí tienen la marca del otro, entonces no hay problema de que los desconectemos. Y ahora sí podemos entonces conectar la alimentación de nuestro amplificador, de lo que serían las entradas de las bocinas y también conectar entonces la entrada de alimentación de voltaje. Ahora, la otra parte la vamos a tener que conectar directamente en nuestra bocina. Y ahora sí, vamos a retirar nuestro circuito para traer nuestra bocina. Por el lado de la bocina, identificando los cables como nosotros lo vimos, este cable va directamente a lo que sería la conexión de los LEDs. Este cable va a la conexión de la batería y este otro cable es el que va conectado a la bocina. Aquí, como nosotros quitamos el conector de nuestro circuito y como les dije, a manera de poderlo aprovechar, vamos a hacer un corte aquí. Y como les digo, esto ya lo podemos aprovechar en algún otro proyecto. Si es que les gusta el reciclado y lo podemos entonces apartar. De esta manera no desperdiciamos los conectores Molex, ya que a veces es difícil conseguirlos. Ahora sí, siguiendo con el orden de nuestras conexiones, en el caso de la bocina, el cable negro es el que corresponde al negativo. Vamos a pelar un poquito nuestro cable. Y también vamos a conectar o apelar el cable blanco. El cable blanco en este caso sería el que corresponde a nuestro positivo. Una vez que ya los desconectamos, ahora vamos a ver un último detalle en nuestro amplificador. Si recuerdan, en la posición que tenemos ahorita nuestro amplificador, decíamos que de este lado estaba la entrada izquierda. Seguía el común y la entrada derecha. Si se dan cuenta, la que despreciamos o que no conectamos es la entrada derecha. Entonces, vamos a tener que usar también la salida izquierda, que es el que estamos utilizando. De esa manera, viendo el conector que vamos a utilizar, es el que coincide con la marca, que en este caso es el izquierdo. Ahí podemos ver que la marca coincide. Y entonces, este conector es el que nos va a dar la posición de nuestros cables, o cómo vamos a unir nuestros cables con los de la bocina. Entonces, vamos a desenredar. Y en este caso, entonces, vamos a ver. Vamos a utilizar un poco de funda termocontraíble, para que podamos proteger las uniones de los cables. De esta manera, entonces, ahora sí, vamos a insertar en nuestro cable de un lado la funda, y la apartamos. Recuerden que con el calor se nos contrae, entonces tenemos que cuidar de que no nos afecte el calor de la soldadura. Y vamos a hacer nuestras uniones. En este caso, entonces, vamos a unir positivo, que sería el blanco, con el rojo. Lo soldamos. Y también vamos a acomodar el negro con el negro. Los preparamos. Y ahora sí, con un poco de soldadura, vamos a terminar de hacer nuestra unión, para que este nos quede bien. Entonces, nos acomodamos, y aplicamos soldadura. Hacemos lo mismo para el otro cable, y aplicamos soldadura. Bien, una vez que ya las tenemos soldados, pues ya lo único que podemos hacer es cortar un poco, ya que la unión quedó muy larga, en ambos casos. Esperamos tantito a que se enfríe, para poder correr nuestra funda termocontraíble, ya que, como les digo, si lo ponemos caliente, esto nos va a hacer que se nos apriete, y que no nos deje recorrer bien nuestra funda. Lo tenemos así. Ahora sí, bajamos la funda de cada cable, cuidando que nos quede, pues, más o menos centrada la soldadura, dentro de nuestro pedacito de funda. Ahora ya con un encendedor, pues, podemos ponerle, o aplicarle un poquito de calor, para que este se contraiga, y pues, haga su función. Esto lo hacemos en ambos cables. Y ahora sí, vamos entonces a hacer la prueba de nuestras conexiones. Vamos a tener que dejar ya aquí la bocina, para que podamos utilizarla, y vamos a ver entonces nuestro circuito. Bien, aquí entonces tenemos ya nuestro circuito. Vamos a hacer la conexión del cable de la bocina, a la salida ya de nuestro amplificador. En este caso dijimos que es el izquierdo. Efectivamente nos coinciden las marcas que habíamos hecho. Por último, entonces, necesitamos volver a alimentar nuestro circuito, y como estamos utilizando ahorita estos cables que les dije, que les solden el switch, pues, básicamente ya se prendió. Ahí podemos ver que efectivamente ya está prendido. Recuerden que hay que tener cuidado que ninguna de los cables, ninguno de los pines ni alambres, hagan contacto con las otras partes del circuito, a la hora que lo manipulemos, porque pues podemos generar con, repito, un corto. En este caso, entonces, si se dan cuenta, no tiene conectado ahorita nada. Y aunque le subamos el volumen, no se nos escucha ninguna interferencia. Lo que les decía, precisamente por eso es importante alimentar nuestro circuito de una manera o de un lugar donde ya tengamos filtrada la corriente y el voltaje, porque si lo conectamos directamente a la batería, que en este caso lo hubiéramos tenido que conectar aquí, que es donde va la conexión de la batería, eso nos estaría generando ruido, el famoso ruido eléctrico. Bien, entonces, ahora sí vamos a probar. Vamos a utilizar una memoria. No vamos a dejar las canciones completas por cuestiones de los derechos de autor, pero vamos a ver efectivamente que ahí empieza a sonar. Ahí vamos a irle cambiando. Ahí le pusimos pausa. Ahí cambió. Y vamos a subirle el volumen para que escuchemos el efecto de nuestro amplificador. Como vieron, entonces prácticamente ya está funcionando nuestra bocina. Y gracias al amplificador tiene muy buena señal, muy buena potencia. Es suficiente para que podamos revivir completamente esta bocina. Entonces, ahora sí vamos a hacer el armado final. Recuerden que tenemos que respetar nuestras conexiones. En este caso, pues ahora vamos a desconectarlo aquí para poder armar la parte frontal. Volvemos a retirar nuestra bocina. Vamos a retirar entonces ahora los cablecitos estos que habíamos hecho o que habíamos utilizado para hacer la función del switch. Limpiamos la soldadura para que podamos hacer la conexión ahora del switch que está en la carcasa. Poder armar entonces. Vamos a limpiar con nuestra malla el exceso de soldadura para que no nos cueste trabajo la inserción de nuestro switch. Limpiamos el otro lado. Y ahora sí, vamos entonces a continuar con el armado. Otra de las partes que nos estaría faltando soldar es este cablecito que venía soldado también. Recuerden que en esta posición. Entonces lo acomodamos y pues hacemos la soldadura. Esperamos tantito a que se enfríe. Recuerden que esto no es bueno soplarle. Y pues ahora sí, vamos a quitar ahorita nuestros conectores del amplificador para que podamos hacer entonces el armado correspondiente. Bien, ahora la primer parte entonces que tenemos que colocar pues prácticamente es la que va a coincidir con nuestro display y sus botones correspondientes. En este caso entonces vamos a acomodarlo de esta manera. Vamos a ver que coincida con las guías que trae. Y vemos que aquí recuerden que esto nosotros lo zafamos cuando lo tuvimos que retirar. Lo presionamos un poquito y prácticamente ya quedó en su posición. Ahora nos está faltando soldar este punto. Este punto recuerden que este o este cable es el de la antena. Entonces como ya lo tenemos acomodado pues podemos proceder a soldarlo. Lo acomodamos y nuevamente pues lo dejamos en su posición. Esperamos a que se enfríe tantito, recuerden. Y ya lo podemos soldar. Ahora vamos con la otra parte. Ahora vamos con la otra parte que es la correspondiente a la entrada del volumen, del eco y de los micrófonos. Lo acomodamos en su posición y vamos a ver que estos cables que nosotros soldamos no nos estorben para que podamos hacer una inserción completa y que no nos falle. Y recuerden que aquí están entonces las uniones también de nuestro interruptor. Vamos a acomodar entonces primero las uniones de nuestro interruptor y lo acomodamos. Ahora ya lo tenemos. Ahí está. Ahí llegó al tope. Y ahora lo único que tenemos que hacer es que efectivamente nuestro interruptor pues haga contacto con nuestra placa. Ya que está haciendo contacto, aquí podemos ver que ya sus terminales ya se insertaron y pues nuevamente tenemos que agregarle soldadura para que en este caso ya quede bien fijo. Procedemos a ello. Soldamos nuestra primer terminal y soldamos nuestra segunda terminal. Pues prácticamente ya nada más nos estaría faltando colocar los tornillos y hacer las conexiones de los pines que nos faltan. Recuerden que este pequeñito corresponde a los LEDs, este corresponde a la batería y por acá nos quedaron los contactos que tenemos tanto de la alimentación del amplificador como de la entrada de audio al amplificador. Y en el amplificador es donde tenemos o vamos a conectar lo de la bocina. De acuerdo, entonces pues ya nada más es acomodar como les digo los cables que nos quedaron para que no nos estén estorbando, que no nos hagan algún contacto indebido. Vamos a pasarlo por abajo para que se detenga. Ahora sí, lo conectamos. Y ya que está todo conectado entonces vamos a proceder a hacer la inserción de nuestros tornillos. Con ayuda de un desarmador, recuerden que los tornillitos que tienen la rondanita insertada o adherida son los que van a hacernos la función de detener nuestras placas. Entonces los presionamos y lo empezamos a atornillar. Acomodamos el primero, acomodamos el otro del primero también de la siguiente placa. Recuerden que son piezas de plástico y estas no hay que apretarlas demasiado. Prácticamente como les dije van al llegue. Hacemos lo mismo. Acomodamos nuestro tornillo y lo insertamos. Y por último colocamos el otro tornillo de la otra placa. Bien, ahora nada más vamos a hacer como prueba para ver que también nuestro switch haya quedado bien. Volvemos a conectar nuestra alimentación y encendemos. Y podemos ver que efectivamente está todo bien conectado. Ahora sí lo vamos a proceder a conectar con nuestra bocina. Ya nada más como punto adicional vamos a ver cómo vamos a fijar nuestro amplificador en alguna parte también donde a la hora de armar no nos haga ningún contacto indebido. En eso entonces pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer las conexiones. Alimentación. Entradas. Y vamos a ver cuál va a ser su posición. Viendo el espacio que tenemos en la bocina podemos ver que nuestro amplificador lo podemos pegar en la parte de hasta abajo y ya nada más hacer que se hagan las conexiones. Entonces vamos a utilizar un poco de silicón para que nosotros podamos hacer el pegado de nuestro amplificador. Obviamente ya tenemos en este caso previamente preparada o calentada la pistola y vamos a untarle entonces silicón. Suficiente silicón que nos permita que se adhiera exactamente como necesitamos. Antes de que se nos enfríe vamos a acomodarlo y vamos a esperar un poquito a manera de que se pegue. Como podemos ver ahí ya lo fijamos. No pierdan de vista ni se les olvide la posición de nuestros conectores. En este caso aquí tenemos el conector de 3 que sería el correspondiente a la entrada y aquí sería nuestra alimentación y esta es la salida izquierda que es la que vamos a estar utilizando. Ahora sí entonces recuerden en este caso esta es la batería este fue el de los LEDs y este fue el de nuestra salida izquierda. Como este es el de la bocina pues propiamente o directamente lo vamos a conectar en nuestro amplificador. Lo acomodamos y hacemos nuestra primer conexión. Ahí ya lo tenemos conectado. Ahora vamos a conectar nuevamente entonces el cable correspondiente con nuestro circuito a la alimentación si se alcanza a ver. y por último vamos a conectar el cable de nuestra entrada. Si se fijan por eso es que es importante lo largo que podamos dejar los cables según lo que vayamos a utilizar. En este caso entonces pues nos quedó muy bien los cables que preparamos en el video anterior y prácticamente ahí está todo conectado. Ya lo único que nos estaría faltando entonces es que aquí en la placa vamos a conectar nuestra batería separamos nuestro cable de la batería y vamos a conectarlo entonces a nuestra placa. Y por último el cable de nuestros LEDs que iría en la parte superior. Recuerden que estos conectores tienen posición bueno aunque son de plástico a veces solamente que lo forcemos podríamos hacer conexiones indebidas. De esta manera entonces pues ya lo único que vamos a hacer es poner bien la tapa y de igual forma colocar sus tornillos. Aquí en este caso no es plástico estos tornillos se aprietan con madera pero pues la madera también es el famoso aglomerado y recuerden que se barre muy rápido. Entonces no tenemos que aplicar fuerza para colocar nuestros tornillos. Básicamente como les digo casi todos los tornillos en este tipo de aparatos siempre van a lo que les dice el Jeg. Acomodamos el otro tornillo y acomodamos el último tornillo. Pues con esto entonces prácticamente ya terminamos nuestro ensamble y pues lo único que nos faltaría sería nuevamente probar y colocar los botones de nuestros potenciómetros y recuerden que en este caso los tapones tienen un indicador. En este caso los vamos a acomodar todos los vamos a girar en el sentido contrario de las manecillas del reloj y vamos a procurar que nuestra marca nos coincida la punta de la marca con la parte final del serigrafiado de nuestra carcasa. Lo mismo hacemos en este caso vemos si está en la posición indicada lo acomodamos y lo único que hacemos es presionar nuevamente hacemos lo mismo vemos si si coincide y lo presionamos y ahora si ya tenemos prácticamente todo armado. Bien entonces ahora si vamos a hacer la última prueba volvemos a conectar si se dan cuenta ahorita nuestro indicador de carga no nos está encendiendo esto debido a que no le hemos conectado nuestra batería aquí podemos ver que la batería todavía no está insertada vamos también a insertarla para hacer la prueba completa. Una vez que ya lo tenemos insertado pues ya prácticamente nada más necesitamos acomodar nuestra batería ahí quedó conectada y pues prácticamente ya nada más tapamos. Ahora si si hacemos la conexión nuevamente si la pila está descargada nos tiene que marcar el indicador de carga y ahí podemos ver que efectivamente está cargando quiere decir que no se nos dañó absolutamente nada. Volvemos a prender vemos que no nos causó ningún problema en este caso aquí ya tenemos voy a bajarle tantito a la luz en este caso ya tenemos funcionando nuestros leds aquí hay un botoncito para que se pueda apagar la luz también funciona y podemos hacer la conexión de nuestra USB como les digo vamos a escuchar tantitos pedacitos de las canciones porque como no tenemos lo de los derechos de autor no queremos que nos bloqueen nuestro video entonces ahí ya podemos ver en este caso con este botón vamos a avanzar o con este vamos a retroceder vamos a subirle en algún momento bueno amigos pues con esto terminamos entonces el video de hoy espero haya sido de completa utilidad como les comento que hayan aprendido a cómo poder solucionar el problema de que sus bocinas no tengan sonido porque se haya quemado su circuito integrado amplificador de audio ya vieron cómo le podemos poner uno externo obviamente el externo que utilicemos va a depender del tamaño de la bocina que también tengamos pues como siempre les agradezco que hayan llegado conmigo hasta el final de este video los invito a que si este material es de importancia y de utilidad para ustedes y conocen a personas que también sea de utilidad para ellos no duden en compartir y como siempre su amigo Gilberto Pastrana queda de ustedes hasta la próxima